¡Prepárate para el gran eventazo! Viernes veintinueve de septiembre en el Tequila House de New Brunswick, New Jersey. Llega con una descarga de éxitos, el amigo del pueblo, Alberto Miranda y su Calúa Show. Aquí está Calúa Show, canoles con sabor. Sí, señores, Alberto Miranda y su Calúa Show, despidiéndose de su gira dos mil veintitrés. Alberto Miranda y su Calúa Show. Tienes que mover muy cien ediciones. Además, llega la música tropical de todos los tiempos, la internacional sonora dinamita en vivo. Sí, la sonora dinamita con todos sus grandes éxitos. Además, la sensación del momento desde la costa de Guerrero, Grupo Super CR de Guerrero. Informes y boletos al 732-530-9595 y 347-606-8073. Tú tienes que estar ahí.